También ayer inició, fue a las 10 de la mañana, cuando el exfuncionario estatal, exsecretario de Desarrollo Económico Héctor López Santillana, acudió también a misa. Esto sí venía dentro de la agenda de su campaña, fue en la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia León Moderno. Ahí estuvo acompañado de su esposa. Por supuesto, aprovechó para saludar a los feligreses, comulgó. En su lugar estuvieron también, en ese lugar, los candidatos a diputados federales, Ricardo Sheffield, Alejandra Reynoso y Alejandra Gutiérrez, además de personajes emblemáticos en el PAN, como el exalcalde Ricardo Lanís y los miembros de la planilla del propio Héctor López Santillana. Al terminar la ceremonia eucarística, el candidato se dijo entusiasmado, dijo que su campaña será de propuestas y que la cuestión de acudir a una ceremonia religiosa es por sus valores personales. Cuando fue interrogado por qué aparecían tantos personajes ligados al gobierno del exalcalde Ricardo Sheffield, López Santillana dijo que en su campaña no hay grupos, sino un solo equipo que busca convencer a los leoneses. Más tarde partió con rumbo al arco de la calzada, donde decenas de simpatizantes lo esperaban. Ese fue el lugar en el que el candidato se estrenó en campaña con su primer discurso. Ahí propuso a los ciudadanos trabajar en conjunto para encontrar soluciones a los múltiples problemas de León. Tenemos lo que dijo Héctor López Santillana. Soy orgullosamente panza verde, porque los panza verdes tenemos dos características que son muy importantes. Estamos orgullosos de nuestra identidad, pero la parte más importante es porque los leoneses no estamos esperando a que el gobierno nos resuelva a todos, sino porque nosotros con nuestro trabajo queremos seguir tomando el control de nuestras vidas en nuestras manos. Hoy estamos aquí en una causa, una causa para mejorar la condición de vida de todos los leoneses. Hoy estoy aquí para liderear a un grupo de ciudadanos para recuperar León, pero no es recuperar el gobierno únicamente, es recuperar León para ponerlo en manos de los ciudadanos, porque los ciudadanos queremos contribuir al bienestar y al fortalecimiento de nuestra familia.